Hola, un placer saludarlos. Un placer, un placer, un placer. Acá estamos. Acá estamos con la prima. Muy bien. Salida en familia para Pampita y su nuevo novio enamorado. Están muy enamorados. Nos encanta que Pampita esté feliz, contenta. En enero nos enterábamos de la ruptura con Pico Mónaco y estamos en marzo. Pero es así la vida de las celebrities y de estas mujeres famosas, bellas, millonarias. Es así, minuto a minuto va cambiando todo. Ahora el novio se llama Mariano Balcarce y están chochos. Así que nos alegra. Queremos ir al casamiento, ¿no es cierto? Paralizo. Sí, quiero ir. Muy bueno, muy bueno. Sí, podemos ir. Aunque no nos inviten, nosotros queremos ir. Nació Roma, es otra de las noticias del día. El Diego, abuelo. Vendrá, no vendrá. Diego está ahí en Juan B. Justo y Paraguay, la clínica. Digo, por si quieres acercarte. Nació Roma, la hija de Dalma, en medio de toda la polémica de los hijos cubanos, del cuarto hijo cubano, del tercer hijo cubano, de la chica, de los chicos. Bueno, de todo ese lío. Se agranda la familia Maradona. Nosotros nos alegramos mucho. Le mandamos un beso a Dalma. Felicidades para esa madre que llega a esa nena y para Claudia y para toda la familia y que estén todos muy bien. Muy bien. Que seas feliz. Claro. Hay algunos cambios en el jurado, sí. Hay algunos cambios en el bar, también. Laurita Fernández va a estar, parece, porque como al final no va a México por el tema de la visa que te contamos que no le salió, parece que va a estar bailando. ¿Qué va a pasar con Fede, Val? ¿Va a estar o no va a estar? Bueno, son varias preguntas. Empieza el show. ¿Cuándo? Un aniversario muy particular en el mes de abril. Muy particular. Así que, bueno, Matute, ¿vos querés ir a bailando? No. Bueno, bárbaro. Venture, ¿vos querés ir a bailando? No, no, para nada. Bárbaro, gracias. Ahí están los... A mí me parecen súper divertidos los videos que sube Jimena Varón con su hijo Morrison y con... Vas atrás como los bebés. No, no, es muy gracioso. Todo es muy gracioso. Están en la verdulería con Mauro. Vas atrás como los bebés. Vas atrás, le dice el nene. No, no. Me parece re divertido. Vas atrás como los bebés. Y, bueno, y la verdad que Jimena Varón responde. Le dicen barbaridades a algunos y ella responde todo. Vas atrás como los bebés. Hace poco el nene cumplió cinco años y le regaló un viaje a Disney. Y es así que, bueno, son muy felices. Me divierten mucho. Y este personaje de Morrison, el nene, que es un divino total, que también lo muestra todo el tiempo. Ahí está Jimena Varón, que hace poquito también tuvo que llenar el formulario del jardín y le pusieron, bueno, los datos del padre y ella puso Daniel. No puso el apellido, puso profesión, no tengo ni idea. Así que, no sé, vos, Leo, ¿tenés idea a qué se dedica Daniel Osvaldo? No, no estaría muy claro en este momento. Fumador seguro. Ah, no sabemos. Claro, porque ella puso no tengo ni idea. O sea, no sabe ella qué se dedica al padre de su hijo. Le puso Daniel, pero no puso Osvaldo, ¿no? Eso, Osvaldo, el apellido, eso sí sabemos. Daniel Osvaldo, sí, claro. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, que Charo, la hija de Calamaro y Cardinali, debutó como modelo. Charo, que no la mostraban desde que nació, por una decisión de sus papás, de Calamaro con Julieta Cardinali, que no la mostraban, pero ella ahora decide ser modelo. La nena, la adolescente, hizo una campaña para una marca de ropa muy conocida, así que ahí está. Me gustó mostrarla porque es divina. Así que... ¡Qué linda! Y bueno, y ahora la vamos a empezar a conocer. Bueno, muy bien. Son las 9 de la mañana, qué serios que están, qué tranquilos, ¿no? Viste, claro. No pueden hablar. Ventur. ¿Qué manás? Ventur, ¿te gusta el color fucsia? No me hablo. Ventur.